Atletas, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, así es que ustedes me van cumpliendo y se activan, porque ya es la final y juntos vamos a sudar... ¡La bota gorda! Vaya que Exatlón nos ha dado sorpresas. Yo juraba que Aidee lo más había ido de vacaciones y ahora por su culpa debo un pozole de guerrero y unos tamarindos de Acapulco. ¡Esgrimista mexicana! ¡Aidee! 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 ¡Súper final! Mmm, Natalie, para eso me gustabas. ¿Qué habrás hecho mal? Lo que sí es que qué bueno que ya te regresaron, porque todo el tiempo te vi con el bofe afuera y eso me preocupa. Ah, y lo que también me preocupa es lo pinochilla que suele ser. Ahora resulta que perdiste y estás feliz. No mientas por van a vivir, de veras. La verdad es que no estoy triste, al contrario me siento muy contenta, me siento muy plena. En la competencia de los hombres, ahí sí de plano mejor me aposté, porque ya la veía yo venir y eso que el Javi pintaba pa' finalista. Pero lo que de plano sí nunca me imaginé es que no le fueras a ganar ni una, bueno, ni un pelo le moviste al Aristeo. ¡Puede ser el último! ¡Tíralo, tienes y acabó! ¡Sky brother Aristeo! ¡Para la super final del Exatlón! ¡Uy, Javi, de veras que estás pa'l perro! Ah, pero eso sí, saliste re bueno pa'l drama. Y encima toda la temporada. Mi hija, mi esposa, mis niños, porque yo también trabajo con niños. No, bueno, y luego tu rosica que le pones chilito piquín a su herida. Tu país, Javi, tu país te ama. Y eso es maravilloso. Que Dios te bendiga, querido amigo. Gracias. Hoy es la gran final de los hombres Pato contra Aristeo. Por antigüedad, sería bueno que ganara el Pato, aunque Aristeo tiene cinco medallas y no creo que le regale alguna. Por si fuera poco, ya no está su sudique pa' que lo ayude. De las mujeres, Aidee contra Evelyn. Otra que llegó desde el principio. Aunque Aidee, vaya que nos ha sorprendido. Señores, corren las apuestas, porque de aquí a que sepamos quién gana, vamos a estar sudando la gota gorda. Porque la vida es todo un show. Continuamos. ¡Gracias!